Bueno, mi nombre es Angelito Hernández, pueblo yecuana, de la Organización Indígena Cubino del Pueblo del Sector Alto Ventuari, aquí en el Estado de Amazona. Bueno, quisiera darle este pronunciamiento, tema de la minería, la situación de los pueblos indígenas, de los hermanos ánimas y de los pueblos yecuana, en el sector Guasiri, Metaco, Nipadamo y el Lorinoco. Es importante destacar esta situación que está ocurriendo en el interior del Estado, que de hecho hay presencia de los garimpeiros brasileros que están operando en la zona de Guasiri. Hay más de 400 mineros, 30 máquinas, dos helicópteros que están operando diariamente para la distribución de todos los materiales, alimentos, en cada campamento. Y hay hoy una avioneta que viene cada tres días para trasladar algunos productos que ellos lo han sacado dentro de esos sitios. Bueno, es importante que nosotros, los pueblos indígenas, como las organizaciones indígenas, Cuyuno, Cuyuhani, Cuyuhani del Lorinoco, hemos hecho esos trabajos en conjunto porque para nosotros vemos que es totalmente grave problema que afecta tema social, tema cultural, tema de la economía propia que nosotros, la economía propia que nosotros nos sostenemos y eso ha afectado mucho de lo que es la economía. Ya los hermanos Sánema ya no tienen conozco porque ellos todos están destruidos, porque ya dependen todo lo que es el alimento que ofrecen para los mineros, para ellos sostener su vida en esa zona. Entonces hay una situación, pero no solamente eso, hay otro problema que es las enfermedades, el paludismo, diarrea, bueno, es cierto, cosas que están ocurriendo. Y hay otra cosa más allá, hay prostitución, hay droga, hay de todo. O sea, los ánimas están totalmente, digamos, bajo presión de los garimpeiros brasileños, que realmente, y eso no debe ocurrir en esta altura aquí en nuestro país, cuando nosotros hablamos del gobierno. Yo creo que es importante que las instituciones del Estado, que le competen los ministerios públicos, tienen que tomar en cuenta la situación de los pueblos indígenas que nosotros habitamos en el interior del Estado. Entonces en eso diríamos nosotros como pueblo y también le hacemos llamado a todos los hermanos indígenas que vivimos aquí en el Estado, no solamente aquí, sino a nivel mundial, porque la Amazonía, como bien han dicho mucha gente, que la Amazonía es el pulmón, es el patrimonio de la humanidad. Yo creo que es importante para la Amazonía, nos corresponde a todo lo que nosotros habitamos sobre el planeta, porque es la corresponsabilidad de todo. Entonces es importante que tomemos todo, que tenemos que, entre todo, como las instituciones, como las organizaciones indígenas, yo creo que tenemos que unirnos para nosotros salir de esta situación para que los hermanos Sanema puedan normalizar su vida en la zona donde están operando en este momento. Entonces, bueno, diría, eso es grave problema. Yo sé que nosotros, y eso no es el problema de los indígenas yecuanas y sanas, no es el problema de todos, de toda la humanidad, de los yecuanas, de los ánimas, de los de otros pueblos. Yo creo que eso son cosas que debemos tomar en cuenta. O sea, que los yecuanas estamos luchando, no solamente nosotros estamos, porque es donde nosotros pertenecemos, que es el territorio de los yecuanas. No, es la soberanía del Estado, es la corresponsabilidad de todo, que el Estado tiene que también ponerse, vigilar, pues, al límite de la frontera donde nosotros lo habitamos. Bueno, eso nosotros, bueno, más que decir, bueno, pedimos, también alertamos a las autoridades nacionales, estadales, municipales, los gobernantes, de verdad. Entonces, tienen que sumarse en esto, tienen que resolver, desalojar estos garimpeiros que están haciendo minería en nuestra zona. Yo creo que es importante eso, bueno, y estamos nosotros, como pueblo yecuana, estamos unidos para nosotros, pero nosotros solo no podemos, porque ahorita no podemos enfrentar así físicamente, pero nosotros tenemos que buscar la manera de apoyo con las instituciones que le compete esta situación, pues, el tema de la minería. Bueno, entonces sería, muchas gracias, hermanos, los hermanos indígenas, los hermanos amazonenses, también, a todo el mundo, que nosotros, en el mundo, nosotros, los indígenas, estamos defendiendo el mundo, digamos, la biodiversidad. Nosotros estamos a eso, uno como indígena, nosotros estamos defendiendo la tierra, porque defender la tierra nada más es defender la vida, no solamente la humanidad, el humano, sino la biodiversidad, todo lo que es, lo que existe sobre la tierra. Yo creo que es importante eso, para nosotros, nosotros no estamos luchando para bien de nosotros, sino para bien colectivo, para bien de la humanidad. Muchas gracias.